Le comentamos aquí, los periodistas, conversamos mucho sobre este intento de la Fiscalía General de la República de eliminar el feminicidio como tal, como delito, en las reformas que estaba proponiendo, etcétera, etcétera. Brincaron organizaciones civiles, hasta el presidente de México brincó, dijo, pues eso está terrible, pues es una lucha como de años, de décadas, de mujeres que han luchado y han muerto en esa lucha, muerto en esa lucha. Estoy pensando en por lo menos dos casos, el caso de Maricela Escobedo es uno de ellos, mujeres que han muerto luchando por esta causa. Por supuesto. Bueno, pues... Y el caso de Maricela Escobedo, hay que decirlo, hay que recordarlo, a usted que nos escucha y que nos ve, fue asesinada. Enfrente del Palacio. Enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Así es, ella, así es. Bueno, pues sí, es mi estado. Este, y, pues bueno, como decía, hay muchos otros casos. El, este, Ricardo Monreal, Álvaro, presentó hoy una iniciativa para imponer penas de hasta 80 años de prisión, por el delito de feminicidio, etcétera, etcétera. Es un, esto corre por aparte, este, recuerde usted que desde las comisiones se le hizo un llamado a la Fiscalía para que retirara, pero bueno, Ricardo Monreal ya presentó ahí su, su paquetito. Y luego, la Fiscalía, a su vez, justificó su propuesta ante la dificultad técnica con la que se encuentran las Fiscalías para demostrar un crimen. Dijo, en este delito actualmente se imponen siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización. Bueno, y hoy tenemos el privilegio que nos acompañe aquí en el estudio Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, bienvenida a los periodistas, perdonarás la tardanza, pero queríamos cerrar el capítulo de este, de este grupo de proyectos de partidos en México, pero, por supuesto, bienvenida a los periodistas para hablar de asuntos bastante delicados, pero que por fortuna están en la discusión pública, que es el caso de el feminicidio, de los feminicidios inaceptables que en México han crecido brutalmente, y de intentonas para evitar que se atiendan como corresponde desde el punto de vista de las instituciones. Álvaro Alejandro, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto platicar sobre este tema que ha sido un tema fundamental de la agenda feminista en México y de la agenda de los derechos de las mujeres. México es el precursor de este tipo penal, que es el feminicidio en toda Latinoamérica. Hay que recordar que hace más de una década y media, México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el famosísimo caso de las muertes de Juárez, en aquella sentencia emblemática que fue la sentencia Campo Algodonero. Campo Algodonero fue una sentencia emblemática porque le decía al Estado mexicano hay una omisión por parte de las autoridades mexicanas en cómo se investiga, hay una gravísima omisión en cómo se previene el delito, y hay una gravísima omisión en cómo se le da a las víctimas, en este caso a las familias de las mujeres asesinadas, reparación, verdad y justicia. Una justicia tardía, una verdad no siempre adecuada con las cosas que las propias madres a veces relataban. Entonces México se convirtió en un emblema del tipo penal de feminicidio. Hay que recordar que ahora me parece que fue la 59 legislatura, Marcella Lagarde, una feminista antropóloga muy reconocida en México, fue diputada federal, y Marcella Lagarde lo que hizo fue incorporar un concepto sociológico y antropológico a la ley, con dificultades, porque evidentemente el feminicidio al convertirlo en un tipo penal era muy difícil de probar. O sea, Tania, hace 15 años, pues mataba un señor loco, mataba a su esposa, y hace 15 años no se consideraba eso como un feminicidio. No, no solo... Porque eso no existían los códigos penales, o sea, no... Sí. Era un homicidio, punto, como la mataron a un... Y además das en un tema fundamental desde la agenda de los derechos de las mujeres, porque no solamente no se conocía en los códigos penales, sino que no se conocía en el largo cotidiano que era un feminicidio. Los derechos de... y muchas organizaciones de mujeres dicen, cuando se incorpora el tipo penal de feminicidio, se incorpora un elemento simbólico importantísimo que es, en los códigos penales generalmente se incorpora lo que se permite y no se permite en una sociedad. Entonces se incorpora en el colectivo social que no se permite matar a las mujeres y que cuando eso ocurre se llama feminicidio. Puede haber muchas críticas al respecto sobre si usar el sistema penal para llevar exigencias sociales y problemas sociales, pero lo que a nosotras nos parece es que es muy importante como dividir el debate. Efectivamente, el tipo penal es de una complejidad, especialmente en algunos estados donde dice asesinar a una mujer, el feminicidio es asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es una cosa que se llama un elemento subjetivo del tipo. ¿Qué es eso del hecho de ser mujer? ¿Por qué traigo jeans? ¿Por qué uso el pelo largo? ¿Por qué? Entonces, lo que hizo en legislaturas posteriores Teresa Inchaustegui, una diputada feminista también, hizo un estudio de más de 20 años de asesinatos de mujeres y pudo categorizar qué es eso del hecho de ser mujer. Y el hecho de ser mujer después ella lo incorporó en el Código Penal Federal diciendo, bueno, el hecho de ser mujer implica tener una relación de poder con un hombre, implica que el feminicidio también ha ocurrido previo al asesinato, violencia sexual, que las mujeres, el cuerpo de las mujeres ha sido sujeto a tratos sumamente denigrantes y degradantes antes de haber sido asesinada, que el cuerpo de las mujeres es expuesto en la vía pública después de haber sido asesinada, que las mujeres hayan denunciado un acoso o una violencia previa al asesinato o que haya una relación previa afectiva o de cercanía con las víctimas. Todos esos elementos del hecho de ser mujer son perfectamente comprobables. Y entonces de convertirse en un elemento subjetivo, Teresa Unchaustegui lo que hizo fue lo dotó de objetividad y de probanza. Entonces cuando el fiscal Hertzmanero dice, es difícil de probar, lo que pone más en evidencia es que probablemente el Ministerio Público no tiene la capacidad de probar. Eso es a donde iba. A ver, por ejemplo, un Ministerio Público allá en algún estado, etc., llega a la escena del crimen y tiene dos opciones. Hacer su chamba y documentar que eso fue un feminicidio para que ese homicida, feminicida, se vaya 80 años a prisión en lugar de 40 porque es un homicidio simplemente doloso. O decir, yo creo que aquí lo que hubo es un homicidio y ya, pues más rápido, ¿no? Y además, eso es por un lado. Por el otro lado, pues los mismos, hasta los ejecutivos, pues todos los ejecutivos, desde el federal hasta el último alcalde, preferirían que esas cifras de feminicidio no crecieran. Entonces, en la práctica, pues todo mundo hace lo que en los hechos el fiscal quería hacer. El fiscal general que es, no, mejor quitemos porque es muy difícil probar que es feminicidio. ¿Es así? Porque implica trabajo para empezar. Implica trabajo. Implica ver el cuerpo de una mujer asesinada con otros ojos. O sea, implica tener una teoría del caso distinta. No es simplemente un cuerpo que, ah, bueno, alguien la mató. Punto. Sino que implica ver ese cuerpo asesinado con una perspectiva de género. Y es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho en dos sentencias emblemáticas. Una, Mariana Limas. Y otra, Carla Pontigo, que es un caso que lleva a Amnistía Internacional. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, resolvió un amparo directo en este caso, porque en el caso de Carla había una muerte de una mujer con gravísimas lesiones previas a la muerte. El Ministerio Público abrió una averiguación por homicidio, que recalificó como homicidio doloso. Y después se perdieron tantas evidencias que hubo que exhumar el cuerpo. Entonces, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es emblemática en el sentido de que dice, San Luis Potosí tiene que revisar este caso desde la perspectiva de género. Fíjense que no le dice a la Fiscalía, reclasifiquen a feminicidio. Desde la perspectiva de género. Porque cuando ustedes empiecen a ver este homicidio con otros ojos, probablemente lo tendrán que recalificar. Y el otro elemento muy importante de la sentencia es que dice que se tienen que investigar a funcionarios públicos que perdieron evidencia, que no clasificaron el delito adecuadamente y que no investigaron correctamente. Entonces, efectivamente, Alejandro, lo que tú dices, muchas veces hay un cuerpo y bueno, pues miren, califiquemos lo de homicidio. Pero de poco a poco la Suprema Corte se ha aproximado a un criterio, es decir, los asesinatos de mujeres en un primer momento tienen que ser investigados como feminicidios y si acaso después reclasificados como otra cosa, no al revés. Gracias precisamente a la reacción que ha habido, el fiscal está ya francamente derrotado en esa pretensión. Nunca hay que confiarse porque finalmente hay en los congresos todavía un estándares de compartimiento que se resisten a cualquier tipo de cambio muy semejante a la conducta del propio fiscal general. Pero el hecho de que haya habido esta movilización, creo que es útil porque cierra el paso a ese tipo de intentonas. Fíjate, Álvaro, que nosotros también vemos desde Amnistía Internacional que este tipo de movilización nos habla de una generación de mujeres y hombres que se han unido también a la crítica mucho más conscientes. Pero sí quiero dejar como muy claro que el sistema penal nunca ha prevenido las violencias en contra de las mujeres. Las penas más altas no suelen funcionar para la prevención del delito. O sea, desde la criminología crítica siempre se ha establecido que las penas más altas no son, o sea, quienes perpetran un delito no llevan aquí el código penal aquí abajo del brazo, ¿no? A ver cuánto me va a caer si me cachan. Lo que hace, digamos, que las personas no incurran en la comisión de delitos es la certeza del castigo. Y en este país... El tema de la impunidad. Que el 99% de los casos están en la impunidad, pues evidentemente se da un poderosísimo mensaje de que se puede hacer prácticamente cualquier cosa sin prácticamente ninguna consecuencia. Fíjale, a ver, porque es que aquí hay un cuate, Anthony Maldonado, que nos pregunta, que justo pregunta, no entiendo por qué es más grave matar a una mujer que a un hombre. Me parece legítima la pregunta. Es muy buena además, porque la pregunta generaliza de alguna forma la inquietud de muchas personas. No es que es igualmente grave terminar la vida de un hombre como la de una mujer. Lo que el feminicidio pretende es dar a entender que a las mujeres muchas veces se les asesina por causas distintas, de forma diferente y gente de su entorno próximo. Las muertes de los hombres ocurren generalmente en los espacios públicos por gente que puede ser de su entorno próximo, pero básicamente por riñas de otra naturaleza. Las muertes de las mujeres, el estudio de Teresa Enchostoy demuestra que más del 45% de mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y tiene que ver por ya no quieres estar en la relación, por celos, por ocupar espacios públicos que generalmente son los espacios de los hombres, porque las mujeres salen del estereotipo de género. Y entonces lo que antecede a la muerte de una mujer es la violencia sexual, los tratos infamantes y degradantes, las torturas, los malos tratos en la violencia doméstica o intrafamiliar. Entonces eso es lo que distingue la muerte de un hombre que de una mujer. No es más grave o menos grave, son igualmente graves. Lo que nosotras proponemos desde las organizaciones es se tiene que investigar de forma diferenciada porque los motivos no son los mismos. Y eso debería impactar en políticas públicas porque si tu entorno es el que finalmente te va a matar, así literalmente, si es tu entorno el que te va a llevar un día, este, te va a torturar y te va a asesinar a puñaladas o como matan muchísimo en México a puñaladas, si es entorno, ¿qué hacen los gobiernos? Las políticas públicas ahí, pues es que es en el entorno familiar donde sucede todo esto o un porcentaje altísimo. Yo creo que México ha fallado totalmente en tener políticas preventivas. No se sabe muy bien por qué se ha hecho una apuesta más punitiva creyendo que el sistema penal resuelve un problema de fondo. Y México ha fallado en políticas preventivas desde Campo Algodonero, desde esa sentencia que yo les comentaba desde el inicio, que ya le obligaba al Estado mexicano a hacer políticas preventivas. O sea, falla sistemáticamente en su política de prevención, que es una obligación internacionalmente contraída por diferentes instrumentos internacionales. No vemos en los contenidos educativos un cambio de roles y estereotipos de género. No vemos en los contenidos que consumimos en la tele y en el radio un cambio de estereotipos y de género. No vemos que el Estado, digamos, abandere un cambio de estereotipos y de género. Entonces, evidentemente, por ejemplo, el 6 de marzo del año pasado, el presidente de la República presentó en su conferencia mañanera de ese día un programa, bueno, que se iba a hacer un programa para la prevención de la violencia contra las mujeres, que al día de hoy no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, no tiene indicadores y no sabemos dónde está la promesa del 6 de marzo. Bueno, porque yo oigo, yo he escrito y lo he dicho públicamente, que el presidente le da la vuelta a eso, no solamente en esos casos. Tú le preguntas sobre feminicidios, ahí están las grabaciones, como él mismo suele decir, y el presidente dice, estamos buscando la paz para todos. Le pregunta sobre los activistas y sobre los defensores asesinados y también recurre a eso. Estamos trabajando para que todos sean, tengamos un ambiente. No hay políticas específicas para problemas puntuales en casos de violencias tan dirigidas como el feminicidio. Hay promesas de esas políticas y promesas incumplidas. O sea, hay una brecha entre el dicho y el hecho. Bueno, aún siendo un gobierno, doctora Tania René, un directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aún cuando es un gobierno que tiene además una composición paritaria, con una presencia de mujeres que no ha habido en otros gabinetes, va a cumplirse un año de ese compromiso y no ha pasado nada. ¿Es decepcionante este gobierno en ese tema? Sí, en ese y en otros más, ¿no? ¿Cómo en cuáles más? Porque este es el espacio para decirlo. Bueno, Amnistía Internacional hace un par de meses emitió un informe al primer año de gobierno del presidente López Obrador, en donde demostrábamos que había una brecha entre las promesas y lo que está pasando. Los dichos y los hechos. Por ejemplo, nos ha sorprendido y nos preocupa que el presidente haya mandado al Congreso de la Unión reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. O sea, de verdad, tenemos que hacer conciencia todos los días de que encarcelar a la gente no soluciona los problemas de fondo y que el sistema penal etiqueta a los más pobres. O sea, la gente que más quiere ayudar, sacar de la pobreza, el sistema penal lo primero que hace es etiquetar a la gente que tiene menos poder económico y menos poder político y menos poder social. Entonces, eso es un elemento que nos preocupa muchísimo el tema de la Guardia Nacional, de cómo al día que presentamos el informe, 73% de los efectivos de la Guardia Nacional venían del Ejército. Entonces, se nos prometió una policía civil, pero no solamente por cambiarle el uniforme, se cambia el concepto de venir de un cuerpo. La formación misma como la formación castrense. Efectivamente, ¿no? Nos ha preocupado mucho ese artículo de la Guardia Nacional que permite detener migrantes y que por eso hoy vemos fotografías que nos chocan y que nos interpelan de la Guardia Nacional deteniendo migrantes, cuando los migrantes no son delincuentes, los migrantes huyen de un contexto de violencia. Migrar no es un delito, ¿no? Y si no que les preguntemos a todos los millones de con nacionales mexicanos que se han ido a los Estados Unidos solamente a tener un mejor nivel de vida, una mejor vida en paz y con otras condiciones, ¿no? Entonces, claro, hay una brecha entre lo dicho y lo hecho. Y a un año nos preocupa, también hay que hacernos cargo. Este país no lo recibió en las mejores condiciones. Claro, claro, claro. Pero creo que también hay que hacernos cargo como ciudadanía, que hay que emplazarle a cumplir las promesas. Claro. O sea, es quedarnos callados, quedarnos quietos. No le ayuda a nadie. Es más, no le ayuda al presidente. No le ayuda al presidente y creo que las organizaciones, la sociedad civil, los periodistas, las periodistas, tenemos que ser una voz crítica, no de molestia, una voz de contrapeso. Y esa es la función de las organizaciones y del periodismo. No, y sí exigir una exigencia permanente cuando se ha empeñado una palabra y que no se honra. Por supuesto, para eso existe no solamente el ámbito periodístico, sino de las organizaciones sociales que hacen un trabajo que le sirve al propio poder público y que muchas veces son desdeñadas. En eso, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy consistente, desdeñar a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que el presidente tiene una narrativa de un binarismo político, cuando se le critica se está en contra de él, cuando no se le critica está a favor de él, y en el binarismo se nos pierden todas las texturas intermedias que nos permiten dialogar. Nosotras, desde Amnistía Internacional, siempre hemos dicho que queremos dialogar con el presidente. Lo dijo en su campaña que nos buscaría. Mencionó Amnistía Internacional. Ya se juntaron con él, ¿verdad? No. O sea, ¿no se han reunido con el presidente? No. Porque yo recuerdo muy bien cuando el presidente de México, el entonces candidato López Obrador, ofreció reunirse con ustedes. Sí. ¿No se ha reunido con ustedes? No. Lleva más de un año. Sí. Bueno, ahí estamos. Seguramente se va a reunir con nosotras. Si ya te recibió, si ya recibió a los del PAN. Ya le dijo. Qué barbaridad. Tania, muchísimas gracias por venir a este espacio de los periodistas a hablar con toda claridad sobre asuntos que nos conciernen a todos. No, al contrario, gracias a ustedes porque es un gusto poder llegar a un público que escucha, que hace valoraciones críticas. Y que yo creo que la democracia también se construye a partir de la diferencia y de poder dialogar en la diferencia, ¿no? Y eso es enriquecedor y gracias por este espacio. Y los periodistas siempre abiertos. Cada vez que tengas un tema que creas que es importante para esta audiencia y que se ha escuchado, por favor, está siempre invitada. Muy amable. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti. Volvemos en un momento después de un corte.